Una producción de VideoGraphics Colombia Siempre estuve en contacto con el arte desde pequeño Crecí con un lápiz en la mano, rayando libros y paredes Mi nombre es Andrés Layos, soy artista plástico, llevo alrededor de 15 años dibujando Para mí el arte es la demencia del ser y la pérdida de la razón ¿Y tú qué haces?